y así iniciamos un programa más de we the people hoy conducido por la doctora mónica roca por esta su radio por internet magic latinos vegas punto or la otra cara de chinchiri desde las vegas nevada para el mundo y hoy un día muy especial porque tenemos nuevamente con nosotros a la querida amiga de esta casa y amiga personal mía maritza rodríguez representando porque ella es la directora de latino engagement de la campaña de nuestra senadora catherine cortés masto y nos acompaña marco y barra que es director político de la misma campaña para mí es un honor tenerlos acá porque mi corazoncito ustedes ya saben a quien pertenece bueno pero cuéntenme un poco de 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 todo lo que están haciendo bueno mónica muchísimas gracias por darme la oportunidad por darnos la oportunidad de estar aquí llegar a nuestra comunidad que es donde queremos estar y donde estamos verdad todos los días hablando con nuestra gente para mí de verdad siempre es un honor estar aquí y conversar un ratito con vos bueno contamos un poco porque habías dejado de trabajar para campañas políticas que fue lo que hizo que volvieras al ruedo como los toreros simple y sencillamente que es nuestra senadora catherine cortés nuestra aliada nuestra amiga una persona con la que yo trabaje por mucho tiempo conozco el corazón de ella conozco el sentimiento el deseo de estar siempre en la comunidad ayudando siempre nos decía cuando yo trabajaba en la oficina oficial de ella siempre por favor necesito que estén afuera vayan a los eventos y quiero escuchar que es lo que necesita nuestra comunidad y bueno siempre usted sabe cuando uno conoce a alguien y sabe de su corazón y todo vos sabes que la política no me gusta mucho pero si me interesa si me interesa mucho la necesidad de mi comunidad me interesa mucho mi comunidad y sé que nuestra amiga y nuestra aliada es la senadora catherine cortés más lo queremos los latinos que continúe en esa silla representando yo me acuerdo cuando gracias a vos la conocí en ese evento que se hizo ya cuantos años hace en lo del quiropráctico me encantó tengo todavía la foto y estoy ahí con ella si en ese estamos trabajando con la comunidad día a día cerca de nuestra gente porque ese es el interés de ella usted sabe como ella se siente parte de nosotros ella es parte de nosotros porque nació en un hogar donde su padre era latino y su madre italiana y son inmigrantes también ella conoce muy bien las necesidades de toda nuestra comunidad entonces podemos saber que ella con mucho gusto y mucho amor va a trabajar y sigue trabajando continúa trabajando por la economía por todo lo que es bueno para nuestra comunidad marco como te enrolaste en esto aparte de ya sabemos el corazoncito que late no si para mí es algo personal yo fui criado aquí en las vegas desde la edad de cuatro años y fui a la primaria aquí la secundaria preparatoria la universidad decidí servir a mi país como un miembro de la marina y cuando regresé de irak tuve la oportunidad de trabajar con el senador Harry Reid que me dice persona no si una muy buena persona que le importaba mucho la comunidad hispana pero en esa oficina tuve la oportunidad de hacer alcance o outreach de los juveniles de los administradores públicos y escolares y también de la gente que es parte del ejército y los veteranos que me importan mucho también y después de eso duré cinco años en la oficina tuve la oportunidad de trabajar en Washington DC trabajé con el vicepresidente que ahora es el presidente Biden todo un año en la Casa Blanca mi honor tenerte en compañía de mi amiga por Dios y entonces cuando ganó la senadora en el 2016 a principios del 2017 tuve la oportunidad de trabajar en su oficina federal y trabajé en relaciones del exterior creando política para los veteranos y el ejército y duré allí dos años me fui a la oficina de la congresista Susie Lee que también está corriendo otra vez trabajé con ella por un año y luego fui que fue un gran honor de mi vida trabajar con el comité de los veteranos en la Cámara Baja del Congreso allí duré un año y medio y luego me dieron la oportunidad de regresar acá a la oficina de la senadora en la oficina federal en Washington y después de nueve meses el director de la campaña o sea yo soy el director político igual que es diputada directora Maritza pero me dio la oportunidad el director de la campaña de regresar acá y dijo quiere regresar acá y le dije como no para mí como digo es personal es una oportunidad de trabajar por una señora que una senadora que sé que es nuestra aliada que trabaja de parte de nuestras familias y como es personal es porque tengo familia que trabaja en los sindicatos mi papá lleva 27 años trabajando en Caesar's Palace es cocinero y por eso digo que es personal porque quiero que tengamos una aliada en la comunidad que trabaje por nosotros que trabaje por nuestras familias que esté luchando por más empleos que esté luchando por una economía innovadora o sea no nos podemos quedar atrás el turismo es algo que ha sido un gran enfoque de la economía pero necesitamos más trabajos aquí y ella está enfocada en más posiciones de manufactura y de regresar esos trabajos o empleos que se fueron a otros países y sé que ella va a trabajar por nosotros que dupla que son ustedes trabajando porque ahora me estoy dando cuenta que son lo mejor de lo mejor yo les comento algo a raíz de tener esta radio que ya van a ser 10 años pasa por aquí un montón de gente y como yo nunca dejo de ser psicóloga y de leer el lenguaje corporal de la gente me doy cuenta cuando me hacen mentiras y cuando no y me encanta cuando la gente es genuina en lo que hace porque va más allá de lo que te pagan poner el corazón no quiere decir que porque te le paguen lo ponés pero ustedes dos tienen la garra y me emociona en tu caso en particular para mí es un honor de verdad trabajar con Marco es una persona de verdad tenemos un equipo Mónica de jóvenes de personas que tienen ese deseo de que nuestro estado salga adelante de que nuestra gente todos, todos en el estado de Nevada la accionadora trabaja por todos y nosotros estamos queriendo eso lo mejor para nuestro estado trabajar con Marco para mí es un orgullo y trabajar con todo el equipo que tenemos que la senadora tiene porque ella tiene ese cuidado también de que haya gente comprometida gente que de verdad desea hacer su trabajo de lo mejor para la comunidad no para nosotros ni para nuestros egos ni para nada simplemente tenemos que hacer levantar la voz y trabajar con todos aquellos que necesitan que trabajemos trabajar con todos ellos para mí es un gran honor tu trabajo porque me impactó desde que estuviste en Irak y toda persona que estuvo en una situación de guerra queda con marcas al punto tal que hemos visto a lo largo de los años que siempre las personas que estuvieron defendiendo este país quedaron relegadas algunos de ellos son hombres algunos de ellos tienen problemas psíquicos tremendos y no se les da la ayuda que correspondería darlos porque se jugaron la vida por nosotros digo nosotros porque yo soy ciudadano americano aunque nací en Argentina pero este es el país que elegí de corazón qué se va a hacer con el tema de los hombres qué se puede hacer con el tema de los hombres que muchos de ellos son veteranos si hay programas que que la senadora apoya y dinero que que ha aprobado en el pasado como dicen en inglés en appropriations o sea cada año el enfoque de ella es regresar los dólares que nosotros pagamos de impuestos al estado y ella lo hace de forma o sea lo hacen grande con el gobierno federal y lo regresan al gobierno estatal pero al lado del gobierno federal el enfoque están en que yo sepan dos programas uno que se llama HUD Bash donde le dan como no se como se dice grant en español si una ayuda una ayuda igual que como la sección 8 o algo similar para que a una persona homeless a un veterano homeless le puedan dar un una casa una casa una casa una casa donde vivir y eso y es el enfoque fue el enfoque de la de la administración de Obama pero ha seguido con Trump y con Biden y con respecto a la atención psicológica hay algún programa específico para ellos porque no es lo mismo la atención psicológica un ser humano común a la atención psicológica que tiene que ser muy específica alguien que estuvo combatiendo y estuvo en guerra en el departamento de los veteranos existe existen varios sitios donde uno puede comunicarse con un psicólogo directamente no tengo la información ahorita pero si importa a lo mejor te metí en un bret no 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 le puedo dar el número donde puede uno llamar porque tenemos un número nacional donde si un veterano está en crisis puede puede llamar el número y comunicarse con un psicólogo o un terapista pero hay un un programa que se llama Vet Centers y creo que en las vegas existen tres donde un veterano puede ir y pedir esa ayuda y recuerden que aquí está la oficina oficial de ella toda la ayuda o todo lo que necesiten pueden ir donde ellos y tenemos personas que están que uno se encarga de los veteranos otros de la comunidad latina de la comunidad asiática etcétera etcétera hay muchas la atención es en español y en inglés la atención completamente en español en inglés no tengan miedo la senadora tiene las puertas abiertas de su oficina para todo lo que ustedes necesiten y tiene un grupo de representantes excelente que también ellos van a estar ¿cuáles son los pedidos habituales que la gente le hace a la senadora? bueno en la oficina oficial hay diferentes diferentes pedidos de verdad si estás pidiendo un familiar a veces visas humanitarias también algún problema con el social security también médico también de los veteranos ellos tienen muchísimo hay muchísimos personas que están para atender los diferentes casos ellos llaman a la oficina y le preguntan bueno tengo este y este problema entonces ahí alguien nos va a dirigir a la persona adecuada para que les ayude en el caso que cada persona necesite antes de nada mandarle un beso muy grande estrellita que está internada otra vez en Quilio y que te quiere mucho y le dice que venias estrellita te mando un beso un abrazo mis oraciones y está siempre en mi corazón y en mis pensamientos y bueno es una mujer usted muy fuerte como una fortaleza que yo nunca he visto que admiro montones y sabe que siempre voy a estar aquí para usted un abrazo grande y estas en mis oraciones a los dos como ve la senadora Cortés Masto esto que estamos pasando con Ucrania y la postura de nuestro presidente en esto si lo pueden hablar si bueno porque ha subido la gasolina que da miedo por todo esto si, si bueno son temas que realmente son temas que de verdad me gustaría después que los tomáramos en cuenta en otro momento verdad ahorita es como una visita que que yo quisiera como que nuestra comunidad sepa que ella está presente que está trabajando en todo lo que ella puede como en la economía que es un tema muy importante y y y todo verdad entonces por eso te digo estamos con el deseo de seguir trabajando ella no ha parado de trabajar y todo y todo y todo lo que prometió hace ahora lo ha cumplido también en Washington ella trata de hacer siempre lo mejor y siempre está pensando en todos no solo en los latinos sino en todos los neovadenses verdad es una una senadora para todos y eso es lo importante necesitamos aliados todos necesitamos unos un buen aliado en Washington si porque mira a veces me pone muy nerviosa el hecho de que Trump siga haciendo campaña y que siga con la idea de querer volver a ser presidente y me aterra la sola idea de volverlo a ver con todos los estragos que hizo en su presidencia bueno eso es que es tan importante me aterra me pido a nuestra comunidad que tienen que inscribirse para votar salir a votar de verdad que es importante si nosotros no votamos puede quedar una persona que no queremos y que no es amigo de nuestra comunidad seguro y que no le importan los dreamers y que no le importa la comunidad latina necesitamos por eso inscribirnos si somos ciudadanos tenemos que inscribirnos y salir a votar porque nuestro voto cuenta cuenta y escogemos a las personas que son nuestros aliados así que es muy importante que salgamos a votar porque hay tanta gente latina que hace como 20 25 años 30 de que son residentes permanentes y no se quieren hacer ciudadanos porque algunos de ellos dicen no quiero perder mi ciudadanía yo me hice ciudadana y sigo siendo argentina ¿cómo le hacemos cambiar esa forma de pensamiento para que voten? para que yo en vez de renovar mi green card después de los 10 años de estar acá me quise me quise hacer ciudadana para votar a veces son tal vez muchos miedos inseguridades por el idioma por algo pero pero hay facilidades y ya tienen tantos tiempos 20 años y más se pueden hacer en español se pueden hacer en español es importante tomar y valga la redundancia importancia a lo que la tiene hacernos ciudadanos y tienen más ventaja ser ciudadanos que residentes ¿verdad? entonces no tengan miedo hay muchas organizaciones que les pueden ayudar pueden llamar a esas organizaciones y pedir ayuda consejos porque tienen abogados hacen talleres de ciudadanía es importante que pongan atención de los eventos que están sucediendo en nuestra comunidad y ahora con mucho más razón la de hacerse ciudadano y salir a votar porque si cuento ¿qué pasa con la reforma migratoria que la estoy deseando tanto durante tantos años? ¿se va a poder hacer algo? bueno la senadora siempre va a estar trabajando en esto es una porque te digo tengo un montón de amigos que no tienen papel sí y yo también pero ella sigue trabajando y vos sabes que así es sigue trabajando espera el apoyo de más de personas en el senado pero sigue con ese mismo deseo de mucha porque ella ama nuestra comunidad porque es parte de nuestra comunidad y ella quiere lo mejor para la comunidad ella sabe las necesidades de nuestras familias porque ella estudió aquí en la escuela estudió en el colegio ella es de Nevada ella es una persona que conoce de verdaderamente las necesidades y trabaja mucho si todo estuviera en las manos de ella todo estaría ya listo perfecto y arreglado pero desgraciadamente usted sabe y quiero agregar que ella está enfocada también en un balance o sea una una ley comprensiva incluye también cuidar la cuidar la frontera porque también el enfoque de ella como fiscal general del estado fue el trato de blancas o sea cuidar a las mujeres especialmente esa fue esa fue una de los temas más importantes que a mí me encantó porque yo la admiraba muchísimo cuando era procuradora general de cuando ella peleaba tanto y sacó todas las ayudas para la trata de blancas ¿verdad? entonces como mujer llena de mucho vamos a decirle a la comunidad que trata de blancas está relacionada con mujeres que son utilizadas por una red de tráfico humano para ejercer la prostitución porque hay mucha gente y como procuradora general ella pasó leyes donde o por una palabra un poco vulgar pero como padrotes o sea meterlos en la cárcel por más tiempo o sea antes como dicen en inglés que un slap on the rest no les hacía nada y y por ella y las leyes que propuso ya van a la cárcel por más tiempo porque deben de entender que si hacen algo para dañar a una persona tienen que pues sí tienen que pagar el delito ¿no? obviamente antes de seguir vamos a saludarnos que nos están viendo Amparo Vergara a Alexis Guzmán Amparo Vergara dice oraciones estrellita que todo salga bien y Rosalba Dolores nos está viendo no gracias saludos a todos ¿qué pasa con un tema muy este hombre que mató a los integrantes de una familia en un accidente en una colación que pasó a las 3 de la mañana acá en la Regal y que previamente ya le habían dado un ticket por alta velocidad y que después mató a toda esa familia ¿qué se va a hacer con la gente que maneja en estado de ebriedad y que en estos accidentes mató gente? ¿va a haber alguna legislación que se puede con un poco de más mano dura con respecto a esto? La senadora tiene una una relación muy cercana con los policías siempre ha trabajado de cerca con ellos y en todo está ella quiere de verdad que en todos los ámbitos en todos los lugares donde se necesita que haya un poco más de fuerza o que se cambien algunas reglas ella está trabajando y va a trabajar en ello porque son temas muy fuertes son temas que como precisamente Las Vegas vive del turismo y y los turistas les encanta tomar y manejar en estado de ebriedad es peligrosísimo esto porque pagan inocentes por gente que tiene una estructura de tipo psicopático que le vale mal de la vida de los otros entonces son temas con respecto a la educación con respecto a a a nuevas fuentes de tratamiento psicológico para porque hay un montón de adolescentes con problemas psicológicos en este momento que se incrementaron a raíz de la pandemia y por eso es importante todas vos has visto las reuniones que hacemos y que vamos a continuar haciendo que la comunidad se acerque y exponga las necesidades también porque ella por eso tiene a su equipo y nos tiene a todos trabajando y buscando qué son las necesidades porque ella tiene mucho interés de estar siempre y a nivel federal ella está luchando por más dólares específicamente para los estudiantes o sea en cuestión de salud mental hace tanta falta o sea la gente ya traía problemas mentales de antes de la pandemia pero la pandemia incrementó un montón de cosas que estaban relacionadas con cuando hay dinero los nervios los nervios están más calmados en época de pandemia hay gente que perdió el trabajo la gente se tuvo que recluir en una casa con los chicos que antes lo tenían en el colegio y no molestaban tanto y de golpe todo justo se creó un ambiente de psicosis colectiva exactamente la pandemia vino a a traer tanta tanta tristeza y tanta cosa verdad pero estamos ya renovando y ella está haciendo todo luchando por todo en todos los aspectos como te digo verdad es importante por eso que sigan esa silla porque ella está interesada en todos los temas que aquejan al estado de Nevada un número telefónico que puedan dar o alguna forma de poder la gente pueden ir y buscar la oficina oficial de la senadora en Nevada o en Washington y va a tener alguien que siempre va a estar al tanto y devolver la llamada o atender sus necesidades estas reuniones o dirigirlo donde tiene que ir estas reuniones que se están haciendo porque la vía estrellita que fue una de las reuniones se hacen así periódicamente exactamente vamos a estar ella quiere eso estar cerca de la comunidad estar visitando los negocios en iglesias etcétera etcétera porque ese es el deseo de ella que lo ha tenido no solo ahora sino todo el tiempo que ha tenido que ha estado ella en esa silla en el senado que le dirían a un chico de 18 años que tiene que votar por primera vez yo le diría que es el momento de que tome su responsabilidad una de las responsabilidades más importantes que tenemos como seres humanos y también uno de los beneficios o uno de los para mí es una alegría usted sabe en Costa Rica hacemos fiesta nacional tenemos una manera de celebrar verdad que podemos votar y que podemos escoger a una persona yo le diría a ese joven de 18 años que empiece con una responsabilidad tan linda como es esa de poder salir a votar en un país libre donde podemos salir adelante donde podemos cumplir nuestros sueños y donde podemos levantar la voz por muchas personas que las tienen y que tienen que levantarla verdad como por de los de los niños y todos los jóvenes entonces todos los jóvenes que van a cumplir 18 años es importante que salgan a votar su voto cuenta es importantísimo así que 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 bonita manera de empezar ya su adultez saliendo a votar yo nunca me voy a olvidar el día que mi hija juró como ciudadana y pidió hablar y agradeció a este país el hecho de que ella pudo estudiar con becas y fue lloré por qué pionando porque mi hija que siempre fue alguien tan tímido que no quería hablar en público ni por equivocación vos no sabés hizo emocionar a la gente que estaba ahí claro y yo ni te cuento no me alcanzaban los ojos como madre orgullosa además que está linda muy inteligente marco querés agregar algo más hablen hablen porque hay tiempo hay tiempo acá en la cama no sí diría que saludamos a y yo creo que me gustaría agregar que debemos de ejercer ese derecho que tenemos no es una libertad es un derecho es un privilegio que tenemos en este país de votar y poder alzar la voz porque hay muchos países en este mundo donde la gente no tiene esa oportunidad y si como un individuo pueden unirse a nuestra campaña o a otra campaña o sea si otra persona tiene los los deseos que un joven de 18 años prefiere pues que se reúnan a la campaña y alcen la voz o sea uno no puede decir que no le gusta algo después de que ya otra persona está en poder que no no esté de su parte pero si si se reúnen a nuestra campaña lo que si les puedo lo que si les puedo decir es que tienen una compañera una aliada en la senadora Catherine Cortez Masto y y si que aprendan más sobre ella en CatherineCortezMasto.com perfecto perfecto ustedes saben que esta radio que es una radio comunitaria una radio comunitaria al servicio de los hispanohablantes las veces que quieran venir a hablarnos porque nuestra comunidad es la que es una de las que más necesita educación hay mucha gente que vive con miedo porque no sabe sus derechos que a lo mejor es víctima de violencia doméstica víctima de de una serie de de abusos y y dicen no yo me voy a quejar si soy una indocumentada entonces como le enseñamos a esa gente que aunque estén indocumentados también tienen derecho en este país esa gente en nuestra comunidad los latinos tienen que saber que tenemos una oficina oficial de la senadora Cortez Masto y un gran equipo listo para servir y listo para escuchar y listo para enviarlos a los diferentes lugares que tengan que enviarlos así que no están solos estamos están protegidos y en este momento necesitamos de verdad inscribirnos a para votar y salir a votar por la senadora Caterine Cortez Masto que es nuestra aliada nuestra amiga y que viene de raíces latinas y que sabe las necesidades de nosotros latinos ¿cuándo es la fecha de la votación para la senadora? las votaciones tempranas la votación el día oficial es el 8 de noviembre pero las votaciones tempranas creo que empiezan como el 20 algo de octubre ahorita se me fue la pero todo eso te lo podemos se lo pueden informar yo tengo la ventaja que a esta altura de la vida mi esposo y yo votamos por correo así para que no se pierdan las cartas si alguna persona las llevo y las certifico el diablo claro pero si las personas que no pueden salir de su casa o que no tienen transporte o algo se pueden comunicar a las oficinas de la campaña va a haber gente que las pueda recoger llevar y todo y las que no puedan porque están enfermas también se puede llamar y hay un número en español en el Clark County en el departamento de elecciones donde pueden hablar en español y donde pueden yo no puedo salir no tengo carro o estoy enferma por favor envíeme mi boleta para yo votar por boleta perfecto porque por ejemplo en mi caso que maneje durante mucho tiempo ahora tengo un pinzamiento de columna que me impide tener buena movilidad en la pierna derecha así que dejé de manejar hace como dos años entonces y no me gusta estar pidiéndole me trae mi esposo que también es grande pero muchas veces yo tengo esa posibilidad pero hay mucha gente que no la entiende pero hay por eso es importante que siempre estén atentos de lo que está sucediendo a la comunidad para porque si nosotros nos involucramos como latinos como ciudadanos nevadenses podemos estar al tanto de todo verdad informarnos que no nos den miedo informarnos hay organizaciones hay números de teléfono donde pueden llamar el departamento de elecciones ahí en español también en todo lado ya pueden ayudarnos en español así que no tengan miedo salgan a votar porque es importante que votemos como comunidad latina y que escojamos a nuestra aliada la senadora de jane jane porque si bien las personas que no tienen documentos no pueden votar pueden tener hijos que sean ciudadanos americanos pueden tener hijos primos vecinos todos o sea que la voz de ellos sea una persona que tenga la documentación bien y que salga a votar porque como digo siempre es una frase que la repito constantemente una hormiga sola no puede hacer mucho pero en compañía puede mover una montaña pero en compañía puede mover una montaña no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que nosotros tenemos que tener siempre en una silla a amigos no enemigos que no verdad que se preocupan por nosotros entonces es importante importantísimo aunque ustedes lo crean porque si no votan pueden quedar personas que no queremos que queden entonces salimos a votar o llame al vecino o yo tengo me voy a hacer cargo 10 personas eh amigos no soy eh eh ciudadano americano no puedo votar pero tengo tíos primos amigos hermanos o alguien que si puede votar y decirle por favor salga a votar por mi porque necesito que hayan aliados nuestros de nuestra comunidad latina a mi me gustaría que si en algún momento tengan folletos claro que me puedan traer claro para repartir porque mis vecinos de al lado son mis colaboradores colaboradores con esta radio es repartir por ejemplo folletos cuando hay lugares donde entregan comidas o viste y aparte Marichuy Escobedo tiene un espacio en esta radio como representante de diario El Mundo entonces hacemos todo este trabajo comunitario de 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 concientización y de ayuda a nuestra comunidad porque es nuestra comunidad es importante es importante que de alguna manera eh tomemos nosotros esa fuerza y salgamos a ayudar en alguno de los aspectos que podamos ayudar no podemos dinero no podemos esto no podemos lo otro pero siempre con una persona enferma con alguien siempre tenemos que solidarizarnos como ser humano en todos los aspectos Mónica tenemos que preocuparnos para tener un mundo mejor para poner un granito de arena en esta gran nación que nos permitió estar aquí y que nos abrió las puertas pero nosotros los latinos somos personas que venimos a trabajar con mucha fuerza entonces cual es la mejor manera de de nosotros hacer mejor las cosas es salir a votar y y responsabilizarnos con eso ¿verdad? y votar por nuestra querida senadora nuestra amiga nuestra aliada la senadora Karen Cortés Margot alguna cosa más como para dar el cierre a este programa no yo diría que o sea la conversación ahorita es de la sobre la inflación pero lo que lo que sí ha hecho desde principios de COVID que es algo que yo creo que ha hecho que la inflación crezca un poco más rápidamente la senadora ha luchado para aprobar propuestas que que regresen dinero federal a nuestro estado para estabilizar 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 disculpen no sé estabilizar la situación económica y eso significa que o sea en el 2008 cuando la economía sí cuando tocó fondo a Nevada y Las Vegas específicamente tomó 5 o 6 años en recuperarse esta vez con esta pandemia llegamos al 30% del desempleo ahora estamos al nivel antes de que empezara la pandemia y eso es lo importante y porque ella está luchando por por nuestra comunidad y como le digo quiero cerrar con esto para nosotros es personal para ustedes personal que tenemos gente en nuestra comunidad no solo hispana o sea todas las comunidades de aquí de Nevada que queremos y yo diría adoramos y queremos que estén bien y por esa ayuda que ella luchó mi papá está trabajando de nuevo perdió su trabajo por 6 meses o creo que un poco más y ya está de regreso en Seeders Palace trabajando y yo creo que ahorita va a terminar su turno a las 5 pero gracias gracias a la senadora gracias a la senadora y gracias al trabajo que ella y sus compañeros están haciendo y de forma bipartidista ella es alguien es pragmática o sea ella no está aquí para estar en contra de nadie ella trabaja para todos los nevalenses ella trabaja con junto con el otro partido para hacer el bien para nuestra comunidad y como le digo ella ha luchado para que todos para que los muchos negocios hispanos tuvieran un reembolso de su dinero si, porque si no muchos de ellos hubieran cerrado pero ella se salvaron muchísimos negocios 118 mil negocios pequeños se salvaron por esa ayuda a la senadora y por la senadora que importante esto que importante entonces vuélvanme vuélvanme por favor a decir de que forma se puede comunicar con la senadora porque me encantaría ponerlo después en el youtube todos los datos para que la gente directamente en la página es la que dijiste vos es el déjame el y los teléfonos de 702 388 déjame que yo estoy y ya son los 15 de parte de la campaña si quieren reunir con nosotros y ayudar pueden ir a 10victorynv.com le podemos dar esta información pero pero del otro lado de la forma federal y no nomas de ella sino de todos sus representantes siempre va a ser en el congreso el primer nombre periodo apellido periodo y house house.mil.gov y en el senado va a ser el el nombre primer nombre ah como era periodo o o línea baja bueno eso te lo mando se lo mandamos pero así lo ponemos directamente en el youtube cosa que la persona puche la flechita y se haga todos los datos porque muchas veces están mirando el programa y no les da tiempo a anotar y ya después se les pasa y esa ayuda federal cualquier congresista les puede ayudar no importa de qué partido y eso es lo que sí les digo de ese lado de las cosas del lado federal con nosotros el sitio que le dimos le vamos a dar la información y también nosotros le podemos dar nuestra información en caso de que se quieran reunir con nosotros y le vamos a dar eso bueno denos la información para que se quieran reunir con ustedes bueno Maritza Rodríguez mi teléfono es el 702 perdón 775-220-3313 y estamos siempre listos para servir para escuchar y para que vengan a trabajar con nosotros en nuestra campaña ay el mío 702-338 1-149 muchísimas gracias 775 el de vino como viene primero claro muchas gracias por haber venido porque yo sé que ustedes están tremendamente ocupados así que gracias por esto fue un honor tenerlos acá y esta radio está a disposición de ustedes todas las veces que la necesiten gracias gracias y gracias por los quesos holandeses que bueno que bueno me dijiste no se me olvidó pero no nos hemos podido ver porque tanto apenas llegué empecé a trabajar y no he podido verme con vos pero él estaba ahí en la refrigeradora guardadito esperando a a morir gracias que me lo salvaste de lo que quería escucho holandeses todo un honor y las galletitas pero no muchísimas gracias por el espacio es importante que nuestra comunidad siempre esté atenta a escuchar estos mensajes y saber la verdad de lo que es entonces es importante que siempre estén atentos a estos programas al programa tuyo muchísimas gracias te agradezco muchísimo Reina Arrón se acaba de conectar Reina después vas a tener que verlo en el YouTube cuando lo subas gracias gracias por estar para mí fue realmente un honor tenerlos y así nos despedimos en este que fue un programa especial de We The People porque We The People va todos los martes a las 5 de la tarde o sea que este es un programa especial y así nos despedimos hasta el próximo programa de We The People esta vez va a ser conducido por Héctor Roca por esta Sur Radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin Chiris desde Las Vegas, Nevada para el mundo gracias